Una nota de Anton Chejot. Al regresar de un largo viaje a su ciudad natal, el supervisor electo de un club se lo encontró terriblemente desordenado y, entre otras cosas, no localizaba en la sala de lectura muchos periódicos y revistas. Convocó a la bibliotecaria, que era al mismo tiempo la camarera, la reprendió y le mandó averiguar, fuera como fuera, dónde estaban los periódicos y las revistas extraviados. A la semana, la bibliotecaria le entregó al supervisor la siguiente nota. El médico y el técnico están bajo la cama de la esposa de Peor Illich. El bufón está sobre la cama y el amigo de las mujeres allí mismo, en el armario del dormitorio. El inspector tiene el pensamiento ruso. El correo ruso está con el alemán en la cantina. El vagabundo, si no está con la comerciante, Bihorkinat, entonces significa que está en el bufet. El padre Nicandro tiene la distracción en el armario, donde el vodka, la vida, la aurora y el erial no están en ningún sitio, pero sí el observador y Siberia. Los fragmentos están en la cacharrería de Kulikot. El judío ruso cuelga de una cuerda en un rincón de la sala de lectura. A la dama novelista la patearon durante el baile y la dejaron tirada debajo del piano. El inválido lo mandó usted usar como papel pintado. La familia y la escuela se mancharon de tinta. El oficial Carr dice que vio a su esposa junto a la vejita. El maizal lo tiene el tabernero. La libélula fue vista en la boda del jefe de correos y ya no se sabe dónde está. El florero bajo su cama. El asunto no lo tiene el vicegobernador, lo tiene su secretaria. A los judíos les vendieron la luz.